Este año 2015 fue récord en la atención de mujeres en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón, pues se atendieron a más de 3.000 quienes participaron en los diferentes cursos, charlas, actividades y recibieron la atención. La satisfacción para la Asociación de Mujeres Gineleñas es grande, pues desde la creación de este lugar es la primera vez que se logra dar apoyo a tantas personas. Este ha sido el año en que más hemos registrado atenciones. Años anteriores hemos tenido 2.000 y un poquito, pero este año tenemos esta situación, es cifra histórica de atención, entonces nos sentimos muy satisfechas porque sabemos que estamos trabajando en pro de la mujer y hemos capacitado, entonces estamos haciendo un trabajo bastante integral con ellas, por eso estamos muy contentas. Bueno, para nosotros eso es un triunfo y darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima, porque ahí es donde vemos que las mujeres están clamando por tener oportunidades para ellas ser autosuficientes en sus hogares, muchas de ellas son cabezas de hogar y para nosotros es un orgullo y es ver cómo ellas llegan acá y realizar los cursos. El convenio que tienen con el Instituto Nacional de Aprendizaje da muy buenos resultados, porque se logra abrir una puerta para que aprendan de todo un poco y manualidades, costura, artesanía y demás. Además, sumado a ello el programa de alfabetización para que aprendan a leer y escribir, además de sacar el diploma, y la atención psicológica que se les brinda a la mayoría. No están desde la atención psicológica, por situaciones de violencia doméstica, por haber vivido alguna situación de abuso sexual infantil, cualquier problemática emocional, hasta capacitación en alfabetización, en emprendedurismo, en artesanía, en computación, en costura. Hemos celebrado las fechas importantes como el Día de la No Violencia contra la Mujer, el Día de la Mujer el 8 de marzo, entonces sentimos que hemos abarcado bastante población. Para el año 2016, la intención es seguir dando apoyo a las mujeres, pues cuentan con una amplia lista de espera. Listas de listas, ahí esperando, pero también hay personas que se apuntan en varios cursos para ver cuáles se van a dar primero, y gracias a que tenemos en coordinación con el INA, que ha sido realmente quien nos ha apoyado muchísimo, y otras instituciones, pero principalmente el INA, que es el que nos ha ayudado a fortalecer a estas señoras. La Casa de la Mujer es un espacio fundamental para el trabajo multidisciplinario que logra dar una respuesta positiva y oportuna a las mujeres organizadas que luchan por su desarrollo integral dentro de la sociedad.